¡Hola! ¡Muy bien amigos! Estamos muy contentas Aquí la grandísima Marisol ¡Abre! Sí, estoy con Angie ¡Yay! Y estamos muy contentas porque vamos a abrir Glitz de nuestros amigos de famosa Y está muy padre porque Angie Porque tiene brillitos Bueno, no sé, me encantan los brillitos Entonces tiene brillitos y eso está bien padre Tenemos dos presentaciones Pero esto se los vamos a platicar Ahorita que regresemos a abrir nuestros tuquetes Así que no se despeguen, comenzamos Y ahora sí, amigos, ya estamos listísimos Puestísimos y emocionadísimos Muy bien Angie para empezar a abrir estos Glitz Sí, y además están padrísimos Porque nosotras tenemos ahorita aquí dos presentaciones Yo tengo el de hadas, me encantan las hadas Y Marisol tiene el de amores Amores Y también viene mariposas y moños Entonces hay para todos los gustos En cada caja, en la parte frontal Viene qué colores tiene cada presentación En el caso es rojo, naranja y fuchsia Y en el de Angie es plateada y azúcar Y atrás viene un repaso rápido de las instrucciones De lo que se tiene que hacer Hay que usar tijeras Se pega y se le pone brillitos Pero vale que abriendo Abramos el deurex viene acá abajito Entonces Ajalamos La planilla de stickers Ah, el trillo es la parte más emocionante de todas Lo más bonito de todas La brochita para aplicar Y las instrucciones Miren, aquí tenemos los dos sobrecitos de glitter Que vienen como en un mini zip lock Pero está chido porque Uno lo usa ahí Lo puede volver a sellar Y ya no se cae No se hace un batidero Miren, viene Bueno, aquí adentro Vienen las instrucciones Pero Nos dan un extra En la caja se mencionan Nada más cuatro estilos Que es el de moños Hadas Amor Y Mariposas Mariposas Pero viene uno para hacer mandalas Eso está bien bonito Qué padre Habrá que conseguirlo luego Pero Entonces experimentemos Con los que tenemos Sí Nosotros vamos a experimentar en nuestra piel Pero estas también nos pueden ponernos en sus cuadernos En una superficie lisa y plana En la funda del celular En la funda del celular O en, no sé La cara de sus hermanos Si lo hacen en la cara de sus hermanos Mándenos las fotos, por favor Por favor Queremos ver a sus hermanos con muchas estrellitas ¿Qué tiene tu planilla? La mía tiene dos hadas Una aquí y una acá Un arbolito Y tiene muchas estrellas Y copos de nieve Ay, bien bonito La tuya Este viene con pajaritos Corazones de montón Mariposas Un Una cerradura Un candado Y un arbolito Que parece que las hojas Son corazones Y aquí también otra hoja Volando Está bien bonito Sí, trae bastantes O sea, si lo quieren Si quieren hacer algo chiquito Pues escogen algo chiquito Y ya se Tiene la textura De los tatuajes Que salían en En las galletas En los chicles Ajá O en los chicles Así de ese estilo Entonces el papel Es muy suavecito Este no requiere agua Porque son pegamento Como stickers Exactamente Y según lo que dice El tatuaje En su cuerpo Dura alrededor de siete días Así es Y se quita con Este, con aceitito de bebé O con el uso Ya se va deslavando Y en sus pertenencias En sus cuadernos O sea, lo que quieren Puede durar mucho Así es Entonces, ahora sí Veamos Se tiene que recortar Uno de los patrones ¿Tú cualquiera? ¡Tijeras! ¡Oh! ¡Tijeras! Herramienta Yo también tengo La herramienta ¡Tijeras! Muy bien ¡Tijeras! Ya sé Yo escojo una para ti Y tú escojo uno para mí Va Me late Me late, me late, me late No, yo ya sé cuál Porque a Marisol Le gusta mucho ¡Para usted! Ok, ahora Este ya está Recortado Entonces Lo que hay que hacer Se quita Tiene una película plástica Transparente Arribita Y un papelito abajo Lo primero que hay que hacer Es quitar la película plástica De arriba Entonces El patrón Se queda En el plástico Transparente No en la hojita blanca Y a ver Ponte manita aquí Presionamos bien Ahí está Ahora sí Está transparentoso Está transparentoso Por ahí se ve Pero le falta el glitter Como hoy viene de moradosa Te voy a poner moradosa Y empapan un poquito la brocha Ay, qué bonito Qué chulo Pero además va parecido Como por arte de magia Ya vieron No manches Ay, qué cosa más bonita Guau Yeah Qué lesto ¡Lesto! Tatuaje temporal con glitter Y sin dolor Y sin dolor Sin rasguño Sin sangre Y esas cosas horribles De por medio Está Muy bonito Guau Se ve súper lindo Te prometo que el glitter Te va a quedar igual Muy bonito Sí, sí, sí A ver, a ver Muy bien Chua, chua, chua Chua, chua Chua, chua Chua, chua, chua Chua, chua Chua, chua, chua Sí quedó No puedo creerlo No lo sé, estoy muy feliz Entonces Qué quieres Azul o plateado Ah Mi mitad, mi mitad Mi mitad, mi mitad Andale A ver Borracha feliz Diamantina feliz A ver El copito de nieve ¡Qué bonito! Ahí va apareciendo ¡Qué bonito! ¡Eff! ¡Ay! Ahí está ¡Wow! Un copito de nieve Así quedan mi copito de nieve Corazón Entonces así quedan ¡Qué chulos! Pues bueno, Hugo, amigos Así es como se juega con Glitza De nuestros amigos de Famosha ¿Qué te pareció? ¡Bien padrísimo! Me gusta Además yo soy súper fan de los brillitos Entonces Le echo a tener brillitos en la piel Eso es muy maravilloso Van dar unos shine Embraneando like a Diamond in the sky ¡Bien chulo! Pues bueno, Juegos Vivos Esperamos les haya gustado Igual que a nosotras Nos pueden compartir el video Y darnos like Les mandamos un besote Nos vemos en el siguiente juego Ellos pueden ir Y ellas van a ir ¡Aaah! Y nos vemos en la próxima ¡Bye! ¡Aaah!